En un último momento con Marcela Tauro. Porque mientras estábamos con el programa de hoy, nos llegó una foto que vamos a mostrar, que sería la primer foto de Claudia Villafañe, de Janina Maradona, el cumpleaños de Janina y Tayana. Que había dicho que no las conocía. Sí, festejaron el cumpleaños. Ahora, le consultamos a él y él dice que él, que es su foto montaje, que él no estaba en la foto. Qué raro. No parece. No parece un montaje, perdón. Digo más, la foto, está Daniel Osvaldo también, porque se amigaron con Daniel Osvaldo. Y la sube alguien que estaba ahí, Marce. La banda de siempre presente. Sí, y la sacaron la foto. La saca alguien. La levantan. O sea, la foto fue publicada y después, es más, digo más. Había, hay otra foto que yo no pasé, que está la nena de Dalma. Roma, sí. Que no está en esta misma situación en el cumpleaños. Está con las hermanas de, ¿viste que la ex mujer de Daniel Osvaldo, italiana? Sí. Ella sube y la saca. Se ve que Dalma le dice, o sea, como es men... Ojo, porque ella no muestra a la nena. No muestra a la nena. Por eso, me mandaron varias cosas. Y le debe, no, yo sé que le debe haber mandado el mismo mensaje, así como Dalma le dijo, che, bajala, porque yo a mi hija no la muestro. Yo creo que llegó el mismo mensaje. O sea, no es... No es la misma persona. No es la misma persona. Ah, ok. Igual llama la atención porque Tayana, di una nota en La Nación, porque es estrenó teatro. En La Nación, no, perdón, en Infobae. Sí, la pasamos. Bueno, no, pero en esa nota, en esa nota él habla, porque Mariana Dabar, que es la periodista que le pregunta, habla y dice, no tengo relación. Él hace referencia a todo el tiempo en la nota. Es lo que te estamos diciendo, Guido. Vos estabas de vacaciones y lo pasamos acá. Lo estoy recordando. No quita. Dijimos esto, que él anegó. A lo mejor empezaron a tener ahora. A lo mejor, viste, después de esa nota... Recordemos que con la famosa historia del Tontín, el muelle, era de la casa de Janina, el chico. Claro. ¡Tontín! Que es acá, ese muelle donde se ve la foto de Tayana, Claudia, y Benja, que... La etapa de Parasi. Claro. Era la casa de Janina, con lo cual puede ser que la haya conocido a Janina hace tiempo. Para mí también. Que no tenga relación. Y esta foto... Yo creo que siempre da al mamá. Pero él lo negó, como decía en la nota de Mariana Dabar, lo negó categóricamente. Pero pará, si no tenés relación, vas al cumpleaños número 34, donde está Daniel Osvaldo, Dalma, Dalma estaba... Vos podés acompañar a tu pareja. Marcela, Dalma estaba... Bueno, pero relación hay. Eso digo. Esta foto... En la foto no está Dalma. No tiene relación. En la foto no está Dalma. Me parece que Dalma... No sé decir si estaba... Bueno, Roma siempre está con Claudia, porque está siempre... Pero Roma, la foto de Roma era en otro lado. Claro. Era, agradecía a la exmujer, la italiana, la agradecía a su familia, porque estaban con las hijas. En cambio hoy está, la sube una amiga de Claudia, que está también en la foto, que saca la foto... Y que se nota que hay una foto para redes. Y que la mandan levantar, porque la sacó inmediatamente. Exactamente, se llama Débora, de hecho. Pero se nota ahí que está pasando para redes, ¿no? No es trucada esa foto. Chicos, no es trucada. Para mí no, pero bueno. Viste que ellos niegan, no quieren que quede estar en el libro. Le voy a preguntar a Claudia. Debe querer evitar algún problema. Y bueno, le dijo... ¿Quién le va a querer hacer daño? Pero a lo que voy es... No es malo. No es daño. Por eso digo, ¿cómo va a ser trucada? No, bueno, no sé. Los chicos, mientras nosotros estábamos hablando con... Ah, está bien es lo que él dice. Los chicos de producción la llamaron, y lo llamaron a él, y bueno, es lo que dijo. Yo, imaginate que... Nosotros estamos recibiendo, a veces podemos... ¿Por qué nos ven la cara de estúpidos a nosotros? ¿Cómo va a ser trucada? No te sientes bien, no te sientes bien. No me decís semejante pavada. Es una pavada decir que es una foto trucada. Al contrario, es linda. Es linda porque es una linda foto. Si está trucada, está bien trucada. No digas... ¡Ey, cúpido! No mientas. No digas que es trucada una foto que no es trucada. Estaría bien trucada porque se vea... Bueno, te digo que no es mentira. Estaría muy bien trucada porque la foto se ve abajo del brazo de Janina. Se ve hasta el brazo de Osvaldo. O sea, que se vea. Sí, que la tiene de la cintura. Ahora le mandan a la foto trucada y me tengo que traer todas las palabras. Que está con él. Igual Claudia no mentiría. Si a Claudia... Ahí le pregunté a Claudia. Claudia va a decir la verdad. ¿Qué le van a mentir? ¿Y mienten todas de la primera a la última? Claudia no... ¡No crean que soy estúpida! ¿Qué tal diciendo? ¿Qué tal diciendo? Claudia es un mío más tremenda. Fue muy sincera. No creo que sea mentirosa Claudia. Está bien, Guido. Pero esta foto la sube una amiga de Claudia que se llama... Sí, Débora. No importa quién es. No fue magia. Y él... No, bueno. Estaba subida, Marce. No hay nada en una red. Él... Es algo que estaba, no estamos robando nada de ningún lado. No. La subieron, la publicaron... Y la mandó a bajar. Y al rato la sacan. Y bueno, pero alguien hizo captura. Siempre hay alguien que hace captura. Igual Tayana fue lo que era trucada. No, Claudia. Se nota que es una celda. No dije que fue Claudia. Esa chica rubia que está delante es la que saca la foto. La foto. Bueno, pero la puede subir otra persona, no necesariamente... Y tampoco lo hizo con maldad a la chica. Lo hizo feliz. Claro. Porque hay que avisar antes. No se sube foto, no se sube foto tampoco. La foto a Roma es un saludo. Es otra imagen. Lo de Roma es otra, es otra cuenta y es otra cosa. Escuchen, me voy a... Bueno, le mandamos un beso a Claudia. Sí, felicidad. Pero periodísticamente es un testimonio. Sí, muy fuerte. Escuchen.